Buena gente, bienvenidos a Jux Hola, soy Benja, uno de los creadores del canal con Fran Soy el que se encarga más que nada de armar los presupuestos o del hardware También voy a empezar a editar, así lo puedo ayudar y darle una mano para tener más videos para ustedes También me uní a los PC Master Race hace unos 6 meses Para mí fue la mejor decisión que tomé Y nada, esto es Jux Jux es un canal dedicado al mundo del gaming en su totalidad Somos amantes de cada una de sus ramas Por lo que van a encontrar videos sobre hardware, presupuestos, reflexiones, análisis, noticias y mucho más Yo soy Fran, co-creador también del canal Junto a Benja Principalmente me encargo de llevar a cabo los guiones y la edición Y siento que Jux me da una oportunidad única para expresar mis ideas y mi amores en videojuegos Por suerte, y nuevamente gracias a este proyecto, descubrí que no estoy solo Y me enorgullece poder expresar mis sentimientos por este arte y compartirlo con todos ustedes Recibir sus aportes y debatir en los comentarios Arrancamos el canal en marzo Estuvimos todas las vacaciones de verano planeando cómo se iba a hacer Pensando el nombre y diseñando la estética Nuestra idea era hacer contenido de la mejor calidad posible y en la mayor cantidad posible Sin importar cuánta gente nos mirara Nuestro objetivo para fin de año eran 5000 subs Una locura Dale, ya está grabando ¿Ya está grabando? Sí Hola, yo soy Guillermo Rivas Voy a hacer las noticias de Jux Team De lo que es videojuegos y hardware Sobre todo lo que pasa en la semana Hola, soy Walter Yo voy a encargar de la parte cinematográfica del canal Para todos esos amantes del cine como yo Estén atentos Hola, soy Agustín Si la voz grabe los videos Algunos me conocerán por acá Otros me conocerán por mi página de Instagram Presupuesto de Gamer Bueno, la verdad que yo empecé a hacer videos con Jux hace poco Porque me interesaba mucho su contenido La verdad, un canal muy bueno de Argentina, de PCs Y como me interesaba su contenido Yo quería hacer videos con ellos Colaboraciones, pero no solo eso Sino videos propios míos Entonces empezamos a trabajar juntos La verdad que son muy copados Los chicos de Jux, Fran, Benja, Guille Todos son muy buena onda Bueno, espero poder seguir haciendo videos pronto Porque se vienen cosas muy divertidas, la verdad Así que bueno, espero que les guste Y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!